¡Hola! ¡En qué susto! ¿Qué me buscas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú eres Serpi? Sí, yo soy Serpi Un placer conocerle El juego ¿Eh? Lo serías mío Desde hace nueve años Y si soy traidor te apuñalo ¡Eh, tío! Así no se viene a come polla, ¿eh? ¡Come polla! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, coño! Que yo la metí ahí Hola y muy buenas de todos Soy Ser Serpiente Bienvenidos de nuevo al canal Y bienvenidos a algo que hace mucho que no traigo Y no, no es que sea VR Sino es TTT en VR Que si no sabéis lo que es el TTT Porque sois un poco más modernos Pues pensar en el Among Us Es decir, vamos a jugar a un juego donde hay gente que es traidor Y tiene que matar a todo el mundo Y luego el resto tendrán que evitar Aunque a diferencia de la Among Us Aquí te puedes defender Así que dejad un buen like Y vamos a ver que situaciones absurdas salen hoy La vida en la cárcel La vida en la cárcel es muy dura ¿Eh? ¿Por qué entras en mi celda aún? ¿Por qué no? Te voy a follar Ah, vale, voy ¿Cómo salgo? Para la escalera Para la escalera No molestes, vamos a follar No se cierran la puerta No se puede Da igual, que miren Vale, voy 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 Te la veo flotando ahí en la polla, tío No se cuelgo ninguna Ni el arma Ni No, no No me pides caño Lo que me pone nervioso A la malandilla No, no Voy a vomitar A la malandilla A la malandilla Eh, eh ¿Qué haces en mi celda? Fuera de mi celda Fuera de mi celda Fuera de mi celda Vale, aquí no me tengo La vida en la cárcel es muy dura Una estrellita humedad Por favor, somos aquí Vamos a ver Me han comitado Coño Pero qué pasa Todas las armas aquí O me pongo a quedar a la gente ya, eh Ya está, ¿no? Yo tengo A mí no me sacas de mi celda, Paraguela ¿Qué necesitas? Policía, cabrón Se va cagando Se va cagando Entra en mi puta celda si tienes huevos Chorbo Que te empiezo a meter unos peñetazos Vale ¿Qué te pasa? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué arma? ¿Qué arma? Entra si tienes huevos Entra si tienes huevos Venga, entra si tienes huevos Entra, venga A mí no me apuntes, eh Estoy muy loco En este barrio Se respeta, eh No es lefa, vale No sé Eh Fuera de mi celda Fuera de mi celda Aquí he vomitado antes Eh, fuera de mi celda Fuera de mi celda Fuera de mi celda ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes cocaína? Vale Estar muerto, loco ¿Qué haces? ¿Qué pasa el burro? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vengas el nome Eh, con la policía Ahí, otro en el apestado Policía, a ver Estaban ahí los dos, eh ¿Cómo se realmente trae? Policía Policía Es tu arma, grana Es que tengo... ¡Ahora! ¡Garana! ¡Garana! ¿Tú podías usar la arma larga, mamón? Tú no serás malo. Tú no serás malo. Tú no serás malo. Tú no serás malo para el pecho. ¡Ole, el adorfo! ¡Ole, el adorfo! Por favor, vuelvan a sus celdas. Ven, ven, ven. Vuelva a sus celdas. Vuelva a sus celdas. Ven. Síreme, síreme. Te cambio mi tazo. Vale, yo tengo... Pero este tazo es más malo. Yo te lo cambio. Yo te lo cambio. Vale. Mi tazo. Vale, pues mi tazo. Vale, el papilón. Ahí está, gracias. Va a cambiar más tazos. Bien, más tazos, vamos. Vale. Quieres cambiar mi tazo. Pero vamos a ver, si nadie ha muerto, ¿por qué hay asesor? Porque soy asesor, tío. Pero si estamos en la prisión. Te doy un primer tazo, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? Erra ser inferior, nadie importa. ¿Qué pasa? ¿Qué ha matado a este tío? Nadie. Que sale el puto nazi este fuera. ¿A qué ha pasado? Eh, tú. Vuelva a tu puta celda. Vuelva a tu puta celda. No, no, no. Te me tranquiliza. Yo solo voy a la celda si me lo dice el detective. Detective, por favor, meta seres inferiores en celda. Sí. Escúchame, aquí falta gente, ¿eh? Te me tranquiliza, ¿eh? Eh, 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 eh. ¿Te voy a hacer así? Coño, mierda, no me ha salido. Ahora. Mira, ¿eh? Me acaba de llamar ser inferior el puto nazi. Porque no tengo balas, ¿eh? Que si no. No me fío de este tío, ¿eh? Hostia. ¡Jurra! ¿Por qué me apunta usted? Yo te tengo que ponerse la gente aquí, ¿eh? ¿Dónde está todo el mundo? Está el comisario. Y mirad, le he robado el tazo al niño tonto. Le he robado el tazo. Pero ese era mi tazo. Que me lo había cambiado. Usted lo reí, pero hay un payaso por ahí que te voy a estar buscando en tu pistola, ¿sabes? Un look que más maluco. Bueno, vamos a vigilar que no se escape nadie. ¿Quieres sacar el arma por la parada? Te disparo. ¿Has visto la película del Gran Torino? Estoy guapo. Eh, se ha escuchado un asesinato. ¿Dónde ha sido otro asesinato? Sí, sí, estoy aquí, compañero. ¿Pero hacia allí? ¿Que hacia allí a la derecha, su normal? ¿A la derecha? Ah, no, no, no. Aquí, aquí. El comisario. El comisario. Estoy aquí arriba. ¿Dónde están malos? Tengo fijado, puta. Eh, hay, hay, hay señor campeando en esa torre. Y no es raza pura. No es raza pura. No es raza pura. Que no es un rechizadu, tío. Bájate ahí. Eh, se matan, se matan, se matan. Uno de... En esa torre, arriba del todo. De ruso. No, 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 para. Espérate. No, mira. Espérate. Y para. El que ha bajado. ¿Son ellos dos? No tengo arma pequeña, lo siento. Ole. A ese le muevo buenísimo, ¿no? El otro, el otro. No, ni cabrón. ¿Dónde? El payaso. Ahora va. Mátalo. Eso pasa por ser cerros inferiores. ¿Por qué nadie viene a comer? No sé. Se da la hora del bucatillo. ¿Se da la hora del bucat? A mí no me dan comida. Oye, ¿nadie va a servir la comida hoy en la puta cárcel o qué? Me voy a tener que morir de aquí de hambre. ¿Quieres jugar ruleta rusa? Me parece bien. ¿Me da tú una boda? Empiezo. El lore de None era más divertido, tío. La verdad es que sí. Eh, eh. ¿Una ruletita rusa? Ahora sí, eh, puta. Vamos a una ruleta rusa con esta. La nueva, la pa' ti. No, no, no. Cuidado, no, que ya empieza, que ya empieza, que ya empieza, que ya empieza, que va a dar un daño. ¿Una bala? No, pero esta no vale, eh. A ver, déjamelo, déjamelo a mí, a ver si va. No, no vale. Adolfo, Adolfo, Adolfo. Mira, prueba. Adolfo, mira, mira. Adolfo, mira, una ruletita rusa. ¿Una ruletita rusa? Espérate. No, no, no gira. No, no gira. ¿Alguien tiene el revolver bueno? No, yo no tengo. ¿Alguien tiene el revolver? No, yo no tengo la mierda de esto. ¡Ey, esto es nazi! ¡Guau! ¿Alguien tiene el revolver? ¡Gracias, Ana! Pero, escucha. ¿Tiene el revolver? Mira, mira, mira. Mira, escucha, escucha. Mira, mira. No dispara a la primera, mira. ¿Quieres sentirla en el pecho? ¿Ueh? ¿Me has dado? ¿Me has dado? No. ¿Me he dado? No, no, no. Es una cruz me diste, pero no. ¿Me he disparado a la primera? Si te dispara así, te doy a ti o le cae a los fos. Sí, sí. Sí, sí. ¿Me quiere matar? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? What the fuck? Dispara mal. Se han matado a los fos. ¿Por qué? Porque ahora eres más pequeñito. No entiendo nada. ¿Qué ha pasado? No sé. Se han disparado a los fos. Se han matado a los fos. ¿Eh? ¿Qué? Han hecho así y se han disparado a los fos. Se han matado a los fos. Ah, vale, cae el poli. Vale, vale. ¿Por qué no te has muerto? ¿Por qué no te has muerto? ¿Por qué no te has muerto? ¿Por qué no se ha muerto grana? Que le metí tres muchas. Se ha creado el caos. Se ha creado el caos. Se ha creado el caos. Esto lo hemos empezado tú y yo, ¿eh? No, lo he empezado yo con el tiro. Con las granas. Venga, hombre. La P91 es una mierda. Sí. No, cabrón. Pero tienes que coger luego las dos manos. Con las dos manos tú. La tenía con las dos manos, ¿no? No, no. No, no. No, no. En la cadera. ¿Habéis visto que están hechas las físicas de esto? ¿Nadie tiene revolver para la rueta? No. ¿Nadie tiene? No. No, yo tengo este más grande, ¿vale, bro? No, yo tengo este más grande. ¿Quiere este? No tenemos ninguno revólver, ¿de verdad? No, creo que no. Hombre, con esto puede intentar adivinar quién es. No, no, no. ¡Ese es oro! ¡Ese es oro! ¡Míralo! Pero si fallas te mueres tú, ¿eh? Por eso. ¡Mátame! ¡Mátame! No, a ti no. Vamos a ver quién mató. ¡Tiene cuidado, ¿eh? No, solo... ¡Ese! ¡Ese qué! ¡Tomo que cuidar de testigos! ¡Ese es cierto! Ponerte acuerdo. Ponerte acuerdo y yo me he matado a uno. Venga, aquí un botón. ¡A él! ¡A él! ¡A él, no, no! ¡Dé uno de uno, por favor! ¡No, a él, a él! ¡A él! ¡A él! ¡A él, a él! ¡Eh! 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 ¿Qué cojones está pasando? ¡Eh! ¡Escuchad eso! ¿Eh? ¿Tú has muerto aquí? ¿Tienes que coger la pipa? ¡Eh! 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 ¡Arma larga no! ¡Arma larga no! ¡Eh! ¡A ver! ¡Eh! 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 ¡Pero el competitive flyer! Adolfo, que hemos... Temos una nole. ¡Que dan tres! ¡Que dan tres! ¡Que dan tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! Tengo un periodo físico de alguna forma ¿eh? Vale, un ser marito. Yo me fío de... Anda, 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 anda... ¡Nanan! ¡Lo va a matar, lo va a matar, lo va a matar! ¡Lo va a matar, lo va a matar! ¿Tengo una forma infalible de base a ser el Extreme 1? ¡Lo va a matar, lo va a matar! ¡Que quiere matarse, hija de mi arme! ¡Que danse... que danse vosotros de la puta. ¡Ah! ¡No! ¡Hombre, no... ¡Adiós, chaval! ¡Adiós, chavales! ¡Se ha hecho soldad! Se ha hecho soldad. ¡Se ha hecho soldad! Aquí no sobrevive nadie Bueno, ¿qué hacemos, chicos? Una ronda normal y yo ya lo dejo O un simondice ¿Eh? Un simondice A ver, todos al paredón Fuera No, a ver, Sergio, ya nos quiere poner en línea El que sea el policía Tiene que hacer, mira, Driss Te toca a ti, ¿vale? Nos pones a todos en el paredón Simondice, salta El último que salte O el que no salte, lo matas Bueno, no se puede saltar, acuérdate Señores Empieza el tronco Bueno, este... Te pasa el tronco Por esta alegría, Macarena Me cagó Vale, a ver Señores Simondice Haga 15 Con la escoliosis, cabrón Este de aquí No, este no, este Levántense ¡Ahora hacen nada más! No, dicha simondice La dicha simondice ¡La dicha simondice! ¡Levántense! ¡Oh, menos mal! Ya he estado doliendo las rodillas ¡Ya he dolido las rodillas! Simondice Tres pasos para adelante ¿Cómo hago los pasos? Bueno, más o menos ¡Agáchate! ¡Eh! Hostia, ni de aquí a lo lado, eh ¡Joder! Simondice ¡Para atrás la pared! Simondice ¡Agáchate! ¡Levántate! ¡Uy! ¡Uy! Está nervioso, eh Simondice ¡Agáchate! Vale Simondice ¡Para adelante! ¿No has dicho hasta cuándo? Entonces ¿Por qué te paras? Vale, sigo ¡Simondice! ¡Levántate! ¡Uh! Ahora El que tarde Muere, eh Simondice ¡Agáchate! ¿Un duelo? Voy a estar, eh ¿No? Calma tienes Pues ninguna Por lo que es ¿Unas caras? ¿Por qué te ves? Increíble, eh